Ha tenido en estos últimos días, semanas, muchos aspectos por los cuales han ocupado espacio en los medios de comunicación, tanto gráficos como orales, y es lógico que algunas de estas cuestiones se tengan que resolver con celeridad, teniendo en cuenta que estamos cerrando un ciclo y ya hay que empezar a proyectar, si es que no se tendría que haberlo hecho antes, el ciclo lectivo del año 2013. Particularmente en el día de hoy se habían convocado medidas de fuerza en el sector docente, en este caso por la Unión Docente de Argentinos, que también ha participado en los últimos tiempos de algunas rondas de conversaciones en torno a temas particulares o puntuales de la educación. Nancy Agüero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Secretaria General de UDA en la provincia de Catamarca. Bueno, después de algunos meses de, no sé si ha sido armonía, pero por lo menos de espera, de un compás de espera, ya sobre el final del año se nota que hay muchas cuestiones que han quedado pendientes, sin resolver y los gremios empiezan a demostrarlo, digamos, en su estado de ánimo. Ya ustedes hoy decidieron directamente convocar medidas de fuerza que se cumplieron durante esta jornada. Sí, indudablemente hemos estado en pleno diálogo con las autoridades de educación, el ministerio, en donde también hemos tenido la oportunidad de recorrer los establecimientos escolares, tomar contacto directo con las colegas docentes y enterarnos cuáles son las problemáticas que están viviendo cada uno de los establecimientos en particular. Pero ahí siempre hubo un común denominador. Y esa inquietud o malestar que existía dentro de las instituciones escolares la he transmitido a la ministra a efectos de que se oye a esta situación. Bueno, desafortunadamente no nos escucharon, más bien creo que nos subestimaron, en donde creo que a un docente o a una persona, a un trabajador, que se le prive de borrar sus haberes por el espacio de más de nueve meses, es significativo. En donde otras situaciones que se presentan, como por ejemplo el hecho de que los docentes no mantengan su estabilidad laboral, o sea, tengan un riesgo lo que sería su fuente laboral con el cambio o la implementación de la transformación, que prácticamente se hace de forma impredecible, improvisada, con un desorden. En donde hay situaciones que se generan con disposiciones que van contrarios al estatuto del docente, como es el designar a las escuelas cabeceras en el nivel secundario, en donde se les quita la autonomía institucional a los directores de las comunidades escolares. Bueno, en suma, esto ha generado una situación de conflicto en el sistema educativo y por supuesto los actividades obligadas, conjuntamente con los delegados, en diferentes reuniones que hemos ido teniendo, hemos visto cómo la docencia pedía una medida de acción directa. En razón de eso se convocó al paro por 24 horas sin asistencia a los hogares de trabajo que se ha llevado a cabo en el día de hoy. Debo decirles que realmente me sorprendió el tema de la conducta de la MIAM que asumieron por el hecho de que el paro tuvo un acatamiento prácticamente del 100% en el nivel secundario y un acatamiento elevado en el nivel primario. Esto significa que los docentes se han expresado y han respondido a una medida de fuerzas que la misma docencia la pidió. Bien. Bueno, le contamos a la gente que habíamos invitado y estamos esperando hasta que no concluya este bloque, vamos a seguir esperando la presencia del subsecretario de Educación, el profesor José Ariza, que dijo que tenía algún contratiempo que lo estaba demorando. ¿No hubiese estado bueno o estaría bueno que se pudiera completar este espacio con también el aporte desde el Ministerio de Educación? Bueno, también han habido otros reclamos, es como que UDAS hizo cargo de esta cuestión particular o de estos temas y después otros sindicatos, Ateca también ha avanzado en una presentación por descuentos, desde el nuevo sindicato de los docentes unidos también han hecho presentaciones por la cuestión de las designaciones y las asambleas. en general, ¿cómo calificarían este primer año de gestión de esta nueva gestión en términos de educación? ¿Se les han ido algunas cosas de las manos? ¿Han encontrado que no era tan fácil organizar toda la prestación del servicio de educación? ¿Qué evaluación hacen? Bueno, en lo que va del transcurso del tiempo vemos que estamos en más de lo mismo, avances no hemos notado, avances significativos. En donde vemos que hay un déficit de gestión funcionaria porque no es posible el hecho de que si el Estado sabe que los docentes no están cobrando, creo que tienen los medios para determinar quiénes son las personas que no están cobrando, agilizar el pago, no hacer una sustención en medidas de riesgo. Pienso que los momentos de participación hubieran sido adecuados en la medida de que en el diálogo, en medio de ese diálogo hubiera habido un intercambio de opiniones y un acuerdo en el sentido de ir fijando pautas para ir saliendo de la crisis educativa. Y pienso que nos faltó más escucha, saber armonizar las posturas, tener otra visión. Y estábamos los dirigentes con el propósito de buscar un mejor sistema educativo, buscar una mejor calidad educativa, por sobre todo, de guardar la estabilidad de los docentes y también el hecho de ir buscando la mejor calidad de vida para los docentes. Pero por sobre todo la jerarquización de la carrera docente, que es a lo que la Ministra también hacía referencia en reclado de oportunidades. Pero con esta serie de disposiciones que contradicen el testaruto del docente, bueno, no se ve reflejado ese pensamiento. Yo creo que también, más allá de que hubo chicanas, hubo detractores que estaban impulsando a la no realización de esta medida de fuerza, creo que la docencia reaccionó porque realmente está disconforme y está en un estado de indefensión de saber qué va a pasar con su situación laboral. Y eso hay que analizar. ¿Cuáles son? Porque esta es una primera instancia, la que se ha dado hoy con la medida de fuerza. No debemos olvidar que las acciones dentro del sindicalismo son dinámicas. Y dentro de esta dinámica se va tomando medidas o disposiciones conforme van surgiendo las situaciones. Si no se da una respuesta, yo creo que esto va a ir agravando la situación. Bien. ¿Cuáles son estas? ¿De qué manera, digamos, se vulneran, según ustedes, los derechos del estatuto docente con las nuevas disposiciones y normativas? Por ejemplo, una sería la disposición del 018 que está dando las pautas de la cobertura de las cargos de interinato de insurgencia en el nivel medio, en donde armas escuelas cabeceras con una comisión permanente, donde esa escuela cabecera confluye en varios establecimientos de distintas zonas en donde mandan las horas disponibles o vacantes para que esta escuela cabecera deciden los docentes y el mismo que los directivos de los distintos establecimientos que conocen quiénes son los que van a ser, quiénes van a poder esas horas. En suma también se habla de la prolongación de horaria, de extensión horaria, en donde estamos viendo la infraestructura, no sé si da nada para eso, porque la mañana funciona un nivel, a partir de las 14 horas otro nivel y a partir de las 19, 30, otro nivel. Claro. En suma hay una serie de factores que están incidiendo en esto. Bueno, se ha dado también en este año, a la par de una renovación en la gestión de la cuestión educativa desde el Estado, se han dado hechos políticos a nivel de los sindicatos también, que han, si se quiere, modificado sustancialmente la escena, renovación en las autoridades de algunos sindicatos como Ateca, una especie de quiebre que se dio en algún momento a principio de año con el surgimiento de los docentes unidos. ¿Cómo analizan en este momento la situación del trabajo de los gremios en el ámbito de la docencia? Por todas estas cuestiones que se han ido dando en los últimos meses, digamos. Bueno, para mí el tema de los gremios, cada uno ha avanzado por su vía propia, en donde está la facultad de ir viendo cómo se van a canalizar las inquietudes de sus afiliados. Eso es lo importante. Pero lo importante es que a través de los logros que se puedan obtener de parte de los gremios, se beneficie la docencia de su conjunto, que es lo que se busca. Y creo que todos percibimos el mismo objetivo con distintas modalidades, con distintas metodologías, pero el fin es el mismo, ¿no? Pero por ahí, en esa vorágine, se llega a desprecer lo que se está haciendo, a denigrar las funciones, se llega a desprestigiar a quienes están llevando adelante una medida de fuerza, o a querer desfenestrar a las instituciones gremiales, que es muy peligroso eso. Claro. Gracias. 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 Gracias.